Entonces, análisis horizontal y análisis vertical, importante que tengamos los valores de año 2019 versus 2020, ¿listo? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera, ¿listo? Corte de 31 de diciembre del 2019 a 31 de junio del 2020. Entonces, importantísimo que tengamos presente que la idea es que pasemos absolutamente todos los datos, les aconsejo que pasen la información del 2020 porque el 2020 tenía más datos importantes, ¿listo? O datos adicionales que en el año 2019 no tenían. Recuerden que muchos no les daba la información por eso. Entonces, la idea es que pasemos el enunciado del 2020 y aquí al frente ponemos 2019 y acá ponemos 2020. ¿Listo? Entonces, hagámosle pues, muchachos. Apagamos micrófonos, por favor. Igual cualquier duda de inquietud levantamos la mano. Recuerden que somos bastantes personas. No se escucha nada. No se escucha porque estoy esperando a que ustedes lo organicen, ¿listo? Se está cayendo mucho el internet. Vamos a hacer es... Adolfo, por favor, levantamos la mano. Le voy a dar la palabra a tu compañero Walter que la tiene levantada, ¿listo? Walter, cuéntame. Buenas noches, buenas noches a los compañeros. Bueno, mira, es que yo acá entrar y cuando entré vi el pantallazo de lo que estás proyectando ahí, compartiendo. Si me puedes volver a empezar. Hay que crear algo nuevo. Si me puedo volver a explicar. Vamos a abrir una nueva hoja y le vamos a llamar análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera. ¿Listo? Acorte 31 de diciembre del 2019 versus 2020, junio 2020. Ah, ok. Profe, pero lo hacemos en una hoja de cálculo aparte o lo podemos hacer en una pestaña abajo del que hicimos, ahí en el... Pues la idea es que sea una hoja de cálculo, o sea, dentro del mismo archivo que hemos venido trabajando, la idea es que sea una hoja de cálculo ahí. La otra pestaña de cálculo, ahí lo podemos hacer. Ajá. Ah, ok, profe. Listo, muchas gracias, profe. Buenas noches. ¿Walter? ¿Walter? ¿Walter, Adolfo? ¿Adolfo? Profe, qué pena, me dejé la mano arriba. Ok, perfecto. ¿Adolfo? No, no, qué pena, ya el compañero le preguntó lo que yo quería saber. Muchas gracias. ¿Yessi? ¿Profe? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Chicos, 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 por favor, levantamos las manos, ¿listo? Dime, Jessi. Profe, pasamos lo del 2019 y lo del 2020, ¿cierto? El activo. ¿Sí? Vale, ok. Listo, muchachos, ya pasamos la información, ¿continuamos? ¿Me confirman cualquier cosa en el chat? Apenas lo estamos haciendo. Ok. No me regañen. Profe, lo paso, pero me lo levanta en cero, me lo envía en cero. O sea, lo copio y lo pego para pasarlo a la par del 2019 y me envía ceros, me envía la fórmula y eso, pero me envía los celulares. Le pegaba especial, mira, tú seleccionas, tú seleccionas, escúchame, seleccionas toda, le das control C y vienes y le das control B y valores. En donde tú quieras pegarlo. Jessi. Profe, se me quedó la mano arriba, disculpa. Marlon. Profe, ya pasamos lo de, yo ya pasé lo del activo y la otra parte, ¿dónde la colocamos? Pasen toda la información del estado de situación financiera, toda, 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 toda la van a pasar. Listo, hasta patrimonio. Todo lo van a pasar. Ok, listo. Gracias. Gracias. Yo tengo que trabajar a mano, porque no me va para trabajar con el computador. Pero entonces, por favor, me lo pones de arriba para ir, para tomarle pantallas, para ir trabajando. Entonces, me voy a ir trabajando a mano. Me toca manual. Solo más, por favor. No. Eso. Es exactamente la misma información que tú tienes, solamente que lo vas a poner comparativo. Sí, pero ya yo tomo votos y para ir organizándolo. Eso parece que ella lo puede seguir bajando, para seguir todo el pantalazo, profe. Wilson. Ay, 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 lo veo mucho. Profe, el 2020 tiene más información que el 2019 o la información es exactamente lo mismo. Sí, tiene más información. Sí. Ok, gracias. Por eso les digo, pasen el enunciado del 2020. Listo. Listo, profe, ya lo puedo poner desde arriba. Listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Gracias. Gracias. Un momento. Gracias. Gracias. Para las personas que ya lo hicieron, entonces van a hacer exactamente lo mismo con el estado de resultados, ¿listo? El estado de resultados, entonces, mentiras, por acá lo tengo, aquí está, exactamente lo mismo con el estado de resultados, generan el comparativo. Y pasan los del 2020. Marlon, cuéntame. Profe, ¿la diferencia es el patrimonio nada más? Es que no encontré más diferencias. No, sí, o sea, no recuerdo exactamente cuáles, pero sí, creo que es el único, y bueno, en el estado de resultados también hay. Marcela. Profe, por favor, pon el anterior. Ay, profe, qué pena, lo que pasa es que tuve problemas de conexión iniciando la clase y hasta ahorita me pude conectar. Dale, estamos haciendo el comparativo, pones a un lado 2019 y al otro 2020. Gracias. 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 ¿Robinson? Profe, vas a subir, por favor, un momentico, hacia arriba, un momentico nomás para mirar algo. Listo, profe, gracias, era eso. Más arriba. Más arriba. Hay algunos valores que se pasaron bien, pero hay unos que salieron como un poco numerables. Porque tienes que darle acá en la parte superior doble clic para que te des pasé, te sale así, ¿sí? ¿Cómo? Sí, así como el poco. Dale doble clic en la parte superior y ya. Ok, gracias. ¿Maira? Hola, profe, qué pena, una pregunta. Este es el que ya veníamos trabajando, es uno nuevo. El que hemos venido trabajando. Ah, ok. Gracias, es que acabé de entrar, estaba perdida. Gracias. Miguel. Muy buenas noches, bajas un momentico, por favor. Alfredo. Eso, por ahí, profe. Gracias. Gracias, profe, era para eso, para ver hasta dónde iba, hasta patrimonio. Todo, hasta patrimonio, todo el estado financiero completo. Ok, gracias. Alejandro. Profe, buenas noches. El otro que hay que ir realizando, ¿cuál es, por favor? El estado de resultados. ¿Puedes poner la imagen para ver cómo va? Es exactamente igual, comparativo. Mira, análisis horizontal del estado de resultados. Gracias, profe. Alfredo. Alejandro. Alejandro. Gracias. 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 Marlon. Un favor. Estoy comparando el estado de situación financiera y el otro que estábamos pasando, pero no me dieron diferencias en campo. Obviamente los valores sí, pero no me dieron diferencias en campo. ¿El patrimonio no te dieron? No. No, no me dio diferencias. Bueno, entonces en estado de resultados sí te va a dar para que estés pendiente. Ok. Gracias. Vale. Jorge. Jorge, buenas noches. Le pregunto, ¿el PIB lo colocó debajo del balance o en una hoja? No, en otra hoja. Gracias. 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 ¿Jaro? ¿Profe, el porcentaje que está en medio de los dos años, cómo se saca? No, no saquen nada de porcentaje, solo pasen los valores, que es lo que les voy a explicar hoy. Ok, gracias. ¿Wilson? Profe, a mí, o sea, acá estaba analizando y me dieron igual, no sé qué cuenta adicional tiene el Mediterráneo. ¿Tienen estado de resultados? Sí. Si hay una que creo que no estaban. Por ejemplo, ingresos de ejercicios anteriores. Ingresos de ejercicios anteriores. Mayerli. Profe, la diferencia es en el estado de resultado en ingresos de operaciones anteriores. Ahí es la diferencia. También. En 2019 no aparece y en 2020 sí, pues para que los compañeros lo tengan en cuenta. Dale, muchísimas gracias Mayerli. Profe, tú no lo puedes resaltar ahí, la fila. De los dos que tenemos. Mira, ingresos de ejercicios anteriores. Muchas gracias, gracias. Yadira. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. En el análisis vertical pasamos solamente las cantidades que hay en los activos, del activo hasta el total activo, ¿cierto? ¿Y dónde va la otra parte del estado de resultados de 2019? Todo pasa, o sea, todo el estado de situación financiera y todo el estado de resultados lo pasan todo. Hasta el patrimonio, el estado de situación financiera y lo mismo el estado de resultados, todo. En la misma página, ¿cierto? Ahí debajo. No, o sea, eso sí va a notar. O lo estamos dando en el letrón, ¿no? Mira, acá va el estado de situación financiera y acá va el estado de resultados en otro. En el estado de situación financiera no va sino hasta total activo, ¿cierto? No, señor, va hasta patrimonio. Hasta patrimonio. Todo, va todo, todo lo que tú tienes ahí. De los dos meses, de los dos años. Sí, señor. Cristian. Profe, disculpe, o sea, hay que pasar patrimonio, total patrimonio, total pasivo no corriente, todo eso. Sí, señor. Profe, hagáme un favor, pasen a la otra en la que le estoy preguntando para tomarle cartura y saber más o menos qué es lo que voy a, no equivocarme, gracias. Cristian, eso ya lo hicimos, ya les esperé y varios compañeros tomaron un pantallazo y lo solicitaron entre todos. Ya vamos en el estado de resultados. ¿Listo? John Perea. Profe, el estado, el estado de resultados, o sea, a mí me, tengo que ir, tengo que ir, suman, sacándole a la diferencia entre los dos años. No, nada por ahora, solamente pasen los valores, esto no. Ah, sí, pero como yo lo estoy haciendo de esa mano, me toca hacer la mano porque no me da el computador para, todavía no hago nada. Pero sí, lo vamos a hacer más adelante, ¿listo? Pero simplemente pasen los valores, nada más y listo. Ok, señora. Elisa. Eh, profe, solamente quería preguntar sobre eso de esa línea D, pero veo que no lo están haciendo todavía. No. Listo, gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿continuamos? No, no, profe, todavía no. Pero cinco y continuamos, ¿listo? Acuérdense que simplemente es seleccionar, copiar, me vengo a la hoja que lo voy a pasar, un ejemplo, y vengo acá, le doy clic derecho y pegar valores. Y me pasa los datos. Pero es que yo lo hice así, y me generó un problema porque hay unos números que me copia y hay otros que nomás me aparece como un menos y ya. Y, profe, qué pena, a mí, la verdad, aparte es lo que te dije, no, yo estoy manejándolo con el de la plataforma porque no estoy en mi casa, no estoy en mi computador, entonces me tocó transcribirlo todo. Ok, Tatiana, pues igual, ustedes saben que si no alcanzan, vemos el video, ¿listo? Vale, sí, señores. Angélica. Profes, es que también pueden copiar la primera hoja, por ejemplo, la del 2019, le dan copiar hoja, crear una hoja, o sea, adicional, y ya tráenlo del 2019 y solo copian el 2020. Exacto, sí, también. Gracias. 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 Adolfo. Profe, ya, o sea, yo ya pasé los dos. Ahí no hay que hacer nada en cuestión de números, o sea, dejarlo así mientras explico. Mientras explico, espérame un segundito, es mientras explico. Ya ahorita voy para allá. Bueno, ok, gracias. 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 El corte es el 30 de junio, uno apenas tiene 30 días, es el 31. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, apagamos micrófonos, vamos a continuar. ¿Vamos? Pues mi amor, lo que pasa es que tengo que... ¿Puedes bajar un momentico, por favor? Por ahí provee, gracias. 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 Entonces, la finalidad es que nosotros hagamos el análisis horizontal. ¿Qué me dice el análisis horizontal? La idea es un comparativo entre el año anterior y el año actual. Nuestro año actual es año 2020. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a realizar o a trabajar? O a determinar el famoso comparativo. ¿Cómo lo sacamos? Tomamos año 2020 menos 2019. ¿Walter? Eh, profe, hola, qué pena. Mira, es que esos valores que yo pasé ahí fueron los del estado de resultados y estos son del otro. Sí, claro, es que al principio hicimos el estado de situación financiera y después hicimos el estado de resultados. Ah, perfecto, ah, listo, profe, no, es que no tenía, no, la verdad no he hecho el de este rezado situación financiera. Dale que entonces yo ya me pongo al tanto. Gracias, profe. Perfecto. Profe, qué pena, eh, todos los dos van en hojas distintas o... Sí, señor. Listo, gracias, profe. Entonces, arrastramos absolutamente todos los datos. Gracias, profe. Profe, lo sacamos un momento, por favor. Gracias, profe. John, cuéntame. ¿Me escucha, profe? Sí, aló. Cuéntame, John. Sí, profe, mira, era para que, para que haga el paro y le cambie otro color porque en el azul no, no se ve el negro, porfa. ¿Dónde? Allí donde estaba, por ahí más o menos, ahorita en los últimos datos, eso no se ve muy bien. ¿Aquí no se ve? Pues, no se ve muy bien, o sea, no sé si soy el único, lo puedo colocar blanquito, puede ser. Ya, ya lo puse blanco. Ok, vale. Ok. 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 Listo, muchachos. Y hacemos exactamente igual con el estado de resultados. Acuérdense que se arrastran las fórmulas. Ok. 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 Yadira Profesora que me puedes dejar ver hasta el final gracias Gracias Walter Profesora, una consulta en el resultado en este que estás proyectando siempre el resultado es el 2020 menos el 2019 para todos los pasos siempre el resultado sí, siempre va a ser el año actual o el último año versus el año anterior todo es igual, tal cual sí, todo o arrastras la fórmula pero por ejemplo como usted hizo hace la primera y si ya le da copiar hacia abajo es la toma sí, claro, yo la arrastro, mira arrastro la fórmula acá ah, listo ok, profe profe, puede subir por fa y por favor o o por favor o ¿Listo? Profe, ¿puedes bajar un momentico? ¿Te haré cohesiones, por favor? ¿Listo? ¿Jenny? Profe, una consulta. ¿Esto es información real de alguna empresa? Sí, es una multinacional. ¿Y es válido analizar un año contra la mitad de otro año? Sí, ya vamos para allá. Ah, ok, vale. Bueno, muchachos. Entonces, estamos generando el comparativo de año 2019, completico, a un semestre del 2020. ¿Por qué nosotros podemos hacer esto? Porque la finalidad de nosotros como analistas financieros o como gerentes de empresa es que podamos tomar decisiones de lo que nos queda el resto del año. Yo genero un análisis comparativo hasta un semestre para ver qué puedo hacer en el otro semestre o en la otra mitad de año que me queda. Si yo genero un análisis esperando a que termine todo el año, pues chanfle que puede llegar a pasar o que me genere pérdidas ese año o que no tenga resultados óptimos dentro del periodo. ¿Por qué? Porque pueda que yo me confíe y diga, no, todo está correcto, está súper bien. Pero la realidad es que no puedo llegar a tener pérdidas. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de que cuando nosotros generamos este análisis de información financiera, ¿listo? Bueno, nosotros generamos una revisión para verificar el estado actual de la organización y qué tenemos que hacer para mejorar el siguiente periodo. ¿El siguiente periodo cuál sería? Pues el segundo semestre del 2020. Por ejemplo, imagínense, ah, bueno, en el 2020 muchas empresas consideran atípico el 2020. Ni siquiera hacen el análisis horizontal del 2020. ¿Por qué? Porque las ventas fueron súper malas y muchas empresas cerraron primer semestre del 2020 por el tema del COVID. Para nadie es un secreto. Sin embargo, es importante resaltar que otras empresas sí generaron un análisis financiero y verificaron el estado en el que estaban para ver qué podían hacer para mejorar. Entonces, es importante que ustedes compren y verifiquen qué deben hacer para esos procesos, ¿sí? Qué deben hacer para continuar dentro de mi organización y para que esa organización esté totalmente estable. Ahora, es importantísimo que nosotros generemos la revisión primero del entorno. No es lo mismo vender árboles de Navidad que vender productos escolares. No es lo mismo vender árboles de Navidad y productos escolares a vender carne o huevos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes verifiquen el entorno y el sector económico al cual ustedes están llegando. Por ejemplo, nosotros sabemos que la venta de árboles de Navidad o de adornos navideños inicia exactamente para como distribuidores, inicia más o menos en agosto o septiembre y pues ya sabemos que la venta definitiva es en diciembre, ¿listo? Noviembre-diciembre. Ahora, sabemos que enero y febrero es donde se remata y se deja todo más económico y después vienen los meses muertos, en teoría así se conoce, ¿sí? Cuando estamos hablando de la venta escolar, nosotros sabemos que el plus o el boom es en febrero, ¿cierto? Enero-febrero. O cuando es calendario B, sabemos que es en junio, ¿listo? Pero, importantísimo que ustedes comprendan que cuando yo tengo claridad en la información y en el estudio de mercado que yo realizo y entiendo que mi sector se comporta totalmente diferente al resto de los sectores, yo puedo tomar una decisión correcta para saber qué hacer para aumentar las ventas, ¿listo? Para mí las ventas lo son todos, ¿cierto? Entonces, es mi todo, si yo no vendo no tengo plata, pero también es importante que yo tome decisiones en las inversiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros obviamente acá nos damos cuenta que estamos en pérdida en ciertas partes, ¿cierto? Está en disminución. Pero, ¿qué pasa? Hay algo muy importante que tenemos que tener presente. Es, por ejemplo, en junio, ¿por qué tenemos tanto inventario? Se supone que deberíamos empezar a salir en comparación del año anterior. Y unos dicen, no, pero es bueno tener inventario. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de tecnología, ¿tener tanto inventario es bueno? ¿Ustedes creen que en una empresa de tecnología tener muchísimo inventario es bueno, muchachos, y por mucho tiempo? No, señora. Alfredo. No, no, señora, porque la tecnología cada día va cambiando, va mejorando, va actualizando, entonces sería pérdida totalmente. Ok. Mayerly. No, profe, porque entra en obsolescencia y pues ya la mercancía ya no se vendería, pues, por el mismo valor y se perdería como tal el valor que se esperaba. Total, muchísimas gracias. Israel. Ojo, es que tengo problemas con la conectividad. ¿De dónde sacó el análisis? Israel, ya llevamos hace rato hablando de otro tema y tú me devuelves. ¿Cuál es la cantidad? Es tomar dos mil diecinueve, dos mil veinte menos dos mil diecinueve, ¿listo? Pilas, ¿por qué me devuelven y estamos en otro tema y me devuelves? Familia Rodríguez. ¿Cómo no le escuché, profe? Dos mil veinte, veinte menos dos mil diecinueve. Ah, ¿la restamos? ¿Es una resta y esa es la cantidad que ha quedado? Sí, señor. Familia Rodríguez. Buenas noches, profesora. La tecnología avanzando y tener un inventario tan amplio ahí que no tenga salida es perder plata, mesurablemente. O sea, va a tener una quiebra, indudablemente. Y si tenemos, por ejemplo, no sé, prendas de vestir, ¿qué creerían ustedes? Cuéntame. Como prendas de vestir que pueden tener un poquitico más de salida, aún así tener esa cantidad ya guardada en inventario, la mercancía debe salir progresivamente. O sea, no es bueno quedarse con ella guardada tanto tiempo, porque bueno, le repito, no se verían las ganancias. Ok, perfecto. Moisés. Profesora, es muy relativo, dependiendo de la condición de la empresa, de todos modos, en condiciones actuales, tener un gran stock ahorita en inventarios tecnológicos es prudente, teniendo en cuenta que el tráfico marítimo está lento por todo lo que pasó con el COVID. Entonces, tener ahorita, por ejemplo, un inventario para estas fechas, como junio, alto, es prudente en términos de que, por ejemplo, las ventas pueden aumentar por el precio del dólar, por todo lo que está pasando. Y pueden tener mayor utilidad. Ok, perfecto. Andrés. En la ropa, pues sería, creería que sería bueno mantener un buen inventario, porque la idea de las ventas sería después de noviembre hacia diciembre. Ok, Álvaro. Profe, qué pena, tengo una duda. Es que usted dice que restar, no es que me esté devolviendo, usted dice que restar 2020 con el 2019, pero en bancos, ¿por qué le da suma? ¿No me da suma? 295 más esto, es más. Ah, ok, porque negativo con positivo suma. Ah, bueno, listo, era esa duda. Pero si es, en este caso sería menos. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Listo, perfecto. Entonces, es importante, muchachos, que comprendamos. Profe, qué pena. Ya. Profe, qué pena, no. ¿Antonio? No, profe, qué pena. Un aporte con respecto a las plantas de vestir, o sea, tener inventario de plantas de vestir no es bueno, porque igual se maneja, por ejemplo, como lo maneja la empresa, la maneja por colecciones, o sea, la maneja de acuerdo a las temporadas del año. Y ya cuando pasa la temporada, que pasa como esa colección, esas prendas entran a entrar como una etapa de que empiezan a bajar el precio, o sea, si no se vende, en la colección que es, en la colección que es, ya después tiene que empezar a ponerse ofertas o algo por el estilo, o sea, tener inventario de prendas no es, no es un buen mercado. Gracias, Antonio. ¿Alguien más? Bueno, entonces, para continuar, es muy, pero yo tengo otra opinión, si me permite hablar. Claro que sí, pero levántame la mano, pero cuéntamelo. Sí, señora, lo que pasa es que depende del sector, por ejemplo, yo me desempeñé muchos años con la tecnología, pero en el manejo de celulares, y para esta temporada, por ejemplo, para el cierre de la mitad de año, digamos que para el 30 de junio, los inventarios eran muy altos, debido a que había temporada de venta de celulares. Entonces, depende de si es un inventario estacional, de almacenamiento de stock, o si es un almacenamiento o un inventario en bodega. En bodega no sirve, en puntos de venta sí sirve. Pues con esa cantidad, una parte está en bodega, acuérdate que estuvimos en pandemia, ¿no? El 2020 fue por la pandemia, acuérdate. Entonces, por eso estamos quietos ahí. Ah, ok, sí, entendido. Antonio. Bueno, qué pena, se me quedó, me he levantado, yo lo voy a bajar. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, importantísimo que cuando nosotros generemos un análisis financiero horizontal, verifiquemos cuáles son las diferencias y qué es lo que nos ha afectado tanto que generemos ese tipo de inconvenientes financieros, porque es que en realidad son inconvenientes o sufroactuaciones financieras que afectan a la organización. Ahora, imagínense si yo llego al 2020, pero en diciembre, cierre y vámonos porque la empresa está re mal. Entonces, ahí es importante que nosotros generemos estrategias de cómo, por ejemplo, podemos salir de ese bendito inventario, porque primero está muy alto. Ahora, aquí tenemos un déficit financiero en bancos terrible. Tenemos que generar el proceso de recuperación. Por otro lado, bueno, tenemos, tenemos a creedores. Las deudas están muy altas, siguen estando muy altas con los bancos. Por ejemplo, le estamos debiendo muchísimo a proveedores. ¿Listo? Cuentas por pagar han disminuido. Andrés. Profe, qué pena, me puede dejar nuevamente ver bancos. Es que he perdido ahí porque no sé el valor. Ah, no, porque lo quité. Toca, restarle. ¿Listo? Listo, gracias. Ahora, vamos a horizontal frente al estado de resultados. Entonces, si yo hago un comparativo, mejor dicho, está súper alto. ¿Listo? Comercio, el por mayor y el por menor. Entonces, las ventas, obviamente, están demasiado bajas. Si yo verifico acá. Ah, bueno, esto es otra cosa que tenemos que ver la temporada, ¿no? Pero si yo verifico en un semestre una empresa común y corriente comercial por mayor y el por menor, las ventas han disminuido un montón. Entonces, ahí es importante tomar acción de medida. Yo ahorita empezamos a ver el análisis vertical y empezamos a dar razón de ser. Sin embargo, en la empresa todavía hay cositas que les faltan. Un ejemplo clarísimo es, o son los gastos. ¿Listo? Entonces, aquí efectivamente se ve que han disminuido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es por la falta de que estén los empleados. Por ejemplo, en las empresas, muchas empresas a raíz, de hecho yo, y también implementé eso en la mía, es generar absolutamente toda la parte administrativa de las casas de los mismos empleados. ¿Por qué? Porque se disminuye más de un 90% de los gastos administrativos. Una cosa bestial. O sea, es impresionante. Lo que tú gastabas, por ejemplo, en servicios públicos que se gastan entre 20 y 30 millones de pesos de solo luz, por ejemplo, en el área administrativa, se redujo a exactamente un millón, millón doscientos, ¿sí? Entonces, o sea, disminuyó el agua, el agua era un gasto terrible, pues la planta de personal es muy alta. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue que se disminuyó todo eso con el tema de tener a los trabajadores en las casas y pagándoles, pues obviamente, su subsidio de conectividad? Entonces, son estrategias que se pueden generar y que también ayudan a que generen un aumento. ¿Listo? Por otro lado, entonces, por ejemplo, tenemos, efectivamente, pues vamos en una disminución en el estado de resultados, pero ¿qué opción tenemos hasta el momento? Que podemos aumentar, ¿listo? Que podemos tomar decisiones en el momento para que en el siguiente semestre se tomen estrategias y se planifiquen. ¿Listo, chicos? Sí, señora. ¿Alguna duda o inquietud con el análisis horizontal? No, señora. Marlon, cuéntame. No es tanto una duda, sino como una pregunta acerca de los dos comparativos. Estamos comparando todo un año 2019 versus 20-20, seis meses nada más. ¿El ponderado no sería el 50%? O sea, ¿qué es lo que faltaría? ¿O cómo se maneja ahí? No, porque es importante que tú comprendas que tú puedes decir o tú puedes tener claridad de que en el primer año, los primeros meses, por ejemplo, son el boom. O sea, digamos que enero y febrero, si es una empresa escolar, enero y febrero o útiles escolares es donde más vende. ¿Sí? Después queda quieto. Entonces, ya para junio empieza a volver a reaperturarse el tema de las ventas por calendario B. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando ustedes generen la reapertura, ustedes no pueden tomar una división de esto es lo que va a vender y para de contar. Ahora, por ejemplo, yo tengo el año 2019 completo, perfecto, pero mi empresa vende árboles. ¿Cuándo es cuando yo más vendo árboles de Navidad? A partir de agosto, septiembre. Quiere decir que mi empresa, si yo genero el comparativo hasta acá, mi empresa está bien en teoría. ¿Por qué? Porque se va a reactivar el comercio en agosto, septiembre, pero tengo que generar estrategias. Sí. ¿Listo? Entonces, yo no puedo tomar la división y decir mitad de año, tanto, no. ¿Listo? Ok, depende del nicho del mercado. Exactamente. ¿Listo? Andrés Galindo. No, profe, si no he bajado la mano, qué pena. Ok, Liliana. Sí, profe, yo tengo una inquietud. Estábamos hablando de que se habían presentado demasiados inventarios, ¿cierto? Pero sí estamos analizando de que es el año de todo el 2019. En el primer semestre tendría que la empresa haber identificado que había demasiados inventarios y empezar a hacer corrección para que ese año no hubiese quedado con esa falencia. Sí, pero cuando no lo hacen, ¿ves? Entonces, digamos, mi apreciación es, tuvieron que esperar. Ahí es importante, perdóname, ahí es importante verificar en qué periodo compraron el inventario, porque hay empresas que compran su inventario, por ejemplo, en diciembre. Y a 31 de diciembre es lo que me arrojó el inventario, pero si yo verifico a mitad de año, pues no he salido del inventario, ¿sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, ese tipo de comparativos es muy importante tener claridad en el mercado. O sea, que va ligado es a los periodos de compra del producto. A los periodos de compra del producto y, pues, al mercado objetivo que tenga la organización. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, ¿dudas o inquietudes con el análisis horizontal? Hay quienes subestiman el análisis horizontal. Y el análisis horizontal es la clave para ver toda la situación financiera de la empresa comparativa. Entonces, algo que yo sí les digo es mucho cuidado con el análisis horizontal. No lo subestimen, porque es uno de los más importantes. ¿Listo? John. Profesora, buenas noches. Profesora, ¿será que se puede devolver a la pestaña anterior para tomar unos pantallazos? Porque me dio hasta la mitad, me dio, pues, según como lo tiene usted, pero de la mitad hacia abajo hay algún error. Entonces, quiero rectificar. Juan Pablo. Profe, yo quedé con la duda de los bancos. Todos los signos, todos los que tienen negativo en el 2020, los sumamos. En teoría, falsa, haría restar. Entonces, tú ahí sí lo vas a sumar. Sí, para que se haga una resta, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Marlon. O sea que en el ejercicio nos quedó mal en el 2019 los 110 millones positivos que colocamos. Porque, pues, nosotros copiamos y pegamos de una vez. No, están bien. Lo que pasa es que tú lo que vas a hacer es pasar este dato y en vez de restarle lo vas a sumar. Para que te, como está negativo, te tome la diferencia. Es más la ley de cuestión de signos. Bueno, muchachos. Ahora. Vamos a hacer el análisis horizontal. El análisis vertical, perdóname. El análisis vertical tiene una característica y es que lo manejamos en el mismo año. Y es porcentual. ¿Listo? Entonces, se maneja de la siguiente manera. Yo voy a hacer con ustedes el año 2019 y ustedes van a hacer de tarea el año 2020. ¿Listo? Importante. Que tengamos presente, pues, todos los datos. Para nosotros determinar el valor porcentual es fundamental para ver a qué equivale cada uno de los rubros de los estados financieros. ¿Cuánto me equivale el valor que yo tengo en cajas en porcentaje? En el activo. En el activo. Mi activo. Estamos en el activo. ¿Listo? Mi activo es mi todo, mi 100%. Miren mi total activo que es mi 100%. ¿Listo? Entonces, ¿Cómo vamos a tomar la fórmula? Vamos a tomar el valor de caja dividido el total activo que es el 100%. Y a ustedes les va a aparecer el número. Les va a aparecer. Exactamente así. Profe, qué pena la vuelves a hacer, por favor, qué pena. Espérame, espérame. Les va a aparecer en ceros así. ¿Listo? Toman total al valor de caja dividido total activo que es nuestro 100%. Importante que fijen el valor del total activo. Si se fijan que tiene signo pesos, en unos computadores lo pueden fijar con F4, en otros con F2. Pero es dependiendo. En su defecto, ¿Qué les aconsejo yo? Que le escriban signo pesos porque a veces dicen, Profe, es que no me dio, profe, es que me salió otra fórmula, profe, no sé qué. Entonces, pónganle el signo pesos. Antes de la letra y después de la letra. ¿Listo? Qué pena, profe, dijiste total caja. Sí. Dividido. ¿Es fijo? El total activo, sí. Lo van a fijar. Ok. Gracias. 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 John, cuéntame. Gracias. 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 John, cuéntame. Profe, discúlpame, entendiendo bien la fórmula es qué porcentaje hace cada uno sobre el total del activo, el rubro del activo, entonces pónganle cuidado, a ustedes les va a quedar así, ¿listo? Y ustedes vienen acá y le van a dar porcentaje y le traen los decimales, ¿listo? Vamos a trabajar dos decimales. La fórmula que estás haciendo es, digamos, caja dividido el total del activo. Exacto, y después le pones porcentaje y después traes los dos decimales. Ah, listo, ya te entiendo. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Me escucha? ¿Está haciendo, como dice usted, la caja dividido en el total del activo corriente o...? Del total activo. Mi todo es mi total activo. ¿Listo? Y arrastras la fórmula, acuérdense de fijar el total activo. Esos signos pesos son fijación. Total activo. Porque a mí me va a 0.13. Entonces es 0.9. Es que da el total activo. Exacto. A unos de pronto les cambia los decimales porque lo escribieron. O sea, no arrastraron los valores. Marlon. Profe, una duda. Es que con respecto a los bancos, yo estaba mirando el estado de situación financiera y hay dos ítems negativos. A eso también hay que hacer el ajuste como usted lo hizo en bancos o lo dejamos a ti. ¿En bancos? ¿En dónde? No. ¿En bancos no? Pues solamente en este, solamente en bancos. Es el único negativo. Pero no hay más bancos. En el otro ejercicio, en el estado de situación financiera, ahí hay dos negativos. En el 2019. Ah, no, pero acuérdate que nosotros solamente tomamos uno. Ok. Alejandro. Profe, qué pena. ¿Cómo es que se fija la fórmula? Mira, ahí está el signo pesos. ¿Y yo? Le pone signo pesos antes de la letra y después de la letra. Ah, ok. O F4 en su defecto, pero hay unos que no les da. Entonces, por eso les digo, pongan el signo pesos. Marlon. No, señora, yo ya bajé la mano. Y no. Lo olviste levantar. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Arrastrar todos los valores hasta el total activo. Que me tiene que dar mi 100%. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, hacemos exactamente lo mismo con el pasivo. Nuestro pasivo es nuestro 100%. Es nuestro todo. ¿Listo? ¿A cuánto es el porcentaje del total activo que corresponden mis acreedores? ¿Cuál es el porcentaje del individuo? Miguel Fajardo. Profe, una preguntita. Arriba en el activo, cuando uno le da 0%, ¿en dónde es que le da 1 o tú la baja 1 con 2 decimales? En inicio, aquí en inicio te vas a porcentaje y le sacas dos decimales. Es que me da 0,32%, profe. ¿En dónde? Ahí encaja, arriba. Entonces, debe ser que lo estás haciendo mal. Tienes que sacarlo en el total activo. Se está viendo y los números están iguales y la fórmula también está igual. Debe ser que, se me hace muy raro, debe ser que pasaste los valores digitándolos y no pasaste con los decimales. Bien, profe, dale ahí al lado izquierdo. Ahí encaja el 19, ahí. No, ahí está bien. Y en el otro lado, en junio 20. Sí. Pero en junio 20 todavía no lo hemos hecho. No, ahí está bien. Listo. Hacemos exactamente igual con el total pasivo. Debes verificar bien. Sí, porque no, no me da, profe. Profe, ¿te puedes ir al inicio para tomarle un pantallazo? Sí, te repites. Listo, gracias, profe. Y hacemos exactamente igual con el total patrimonio. Acuérdense que mi patrimonio también, mi total patrimonio es mi todo, mi 100%. Gracias. 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 ¿Quién me habla? ¿Quién no tiene la mano levantada? ¿Miguel, te puedo dejar la mano? Sí, profesor, me he olvidado, qué pena. ¿William? Gracias, profesor. ¿Me puede recordar la fórmula para el porcentaje en análisis vertical? Si estás haciendo, por ejemplo, el total pasivo, es tu 100%. Entonces tomas acreedores dividido el total pasivo. ¿Ese es para el patrimonio? Para el pasivo, estamos hablando del pasivo. Y para el patrimonio, el 100% es el total patrimonio. Ok, gracias. 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 ¿Listo? Profe, disculpe, una pregunta. Dime. Perdón. ¿Por qué en total de pasivo corriente a usted le da el 100%? ¿Ahí lo hace igual? O sea, con el de... Sí, claro, porque es el total pasivo. ¿Pero me puede mostrar la fórmula cómo la tiene? Disculpe. Lo que pasa es que si tú te das cuenta del total pasivo corriente, pues es el total pasivo también porque no tenemos pasivo no corriente. Ok, ahí estás sumando los 6 millones. No, estoy dividiendo los 6 millones sobre los 6 millones. ¿Por qué? Porque es que no hay pasivo no corriente que me cambie el total pasivo. Ok, ok, ok. Listo, gracias. No, no, no. No, 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 no. Ahora, nos vamos con el estado de resultados. Listo. Mi estado de resultados tiene una característica y es que mis ingresos operacionales son mi 100%. Listo. Entonces, siempre voy a fijar mis ingresos operacionales. Son mi 100%, acuérdense. Dime, John. Profe, eso debemos de hacerlo con cada uno de los dos años, ¿verdad? Sí, conmigo va a ser el 2019 y la tarea es hacer el 2020. Listo. Israel. Profe, el activo no corriente lo dividimos sobre cada uno de los años. ¿Sobre el activo total? Sobre el activo total, sí, señor. ¿Todos van con el activo total entonces? Sí. Todos los del activo van con todo el activo o el total activo. Todos los del pasivo van con el total pasivo. Y todos los del patrimonio van con el total patrimonio. Pasivo. Y los del estado de resultados, todos van con el ingreso. ¿Listo? Ingresos operacionales. Profe, te paras, por favor, en la fórmula del 100%, qué pena. Acuérdense de fijarla, ¿no? No. 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 ¿Israel? Jorge, una pregunta. El total de la T540 también tenemos que colocar el porcentaje, o sea, las 6.000.940.000 también quedan por porcentaje. Sí, todo como porcentaje, todo. Hay una cosa, yo estoy en inventario, me está dando porcentaje, pero tengo el signo peso, si no me lo quites, si le dejo el signo peso, me bota cero. ¿Cuánto da el resultado? ¿0.31? ¿En dónde? No tengo el porcentaje. En el cero, en la inventario, déjame, yo le coloco porcentaje, a ver. ¿Qué me muestra? Me muestra 31%, ¿sí? Sí, 30.75, acuérdate que estamos manejando dos dígitos. 30.75, perfecto. Andrés. Gracias. Por favor, una pregunta. Comercial por mayor y por menor, da el 116%. Ah, bueno, importantísimo, ¿por qué? Porque acuérdense que es la resta de los ingresos, sobre comercio por mayor y por menor, menos las devoluciones que me dan total de los ingresos. Quiere decir que de mi 100%, ¿listo? El 16%, me han generado una devolución de ventas. ¿Listo? Entonces, por eso era que yo ahorita no lo tenía, y eso era lo que quería explicarles, que es importante que comprendan que comercio por mayor y por menor siempre les va a dar superior, ¿por qué? Porque nosotros después tenemos venta, pero nosotros después tenemos devolución, perdóname. Pero aquí en ingresos operacionales es todo lo que le ingresó a la empresa, es nuestro todo, ¿listo? Gracias. Robinson. Por una consulta, en este análisis vamos a manejar los dos dígitos o tres decimales. Dos, manejen dos. Ok. Profe, ¿puedes bajar, por favor, para tomar cuenta de eso? John. Profe, me repito la información que dio para sacar el porcentaje de los ingresos, de las devoluciones. Nuestros ingresos operacionales son nuestro 100% para todo el estado de resultados. Para absolutamente todo el estado de resultados, arrastran la fórmula. ¿Por qué el costo de la mercancía vendida no tiene porcentaje? Porque lo tiene el costo de venta. Acuérdate que el costo de venta es lo mismo que el costo de mercancía vendida. Adolfo. Profe, qué pena. Usted me deja ver la fórmula del... Primero, por favor, para yo copiarlo. Acá donde está, en el pantallazo donde está. Eso de esa del 100%. Separen ella, por favor. Eso es igual más. No, el Excel... Ni Excel lo pasa, sí. Pero en realidad, pues, es igual, ¿no? Me lo deja ver. Lo que pasa es que su... Con su pulsor me la está tapando. Eso, gracias, profe. Profe, es que no se ve muy clara. Importante, chicos. Tomen... El 100% de ingresos... Son ingresos operacionales y ahí arrastran la fórmula. No, 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 sino que yo la estaba mirando. Lo que pasa es que en el computador mío no me está dando el C10, sino el C8. Entonces, por eso... No, no importa, muchachos. No, 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 por eso. Nunca les va a dar exactamente igual el mismo número, jamás. No, no, por eso. Si no que yo la queriera, porque igual me da lo mismo. C8, C7, lo que sea. O sea, ¿cuál era lo que quería era saber esto del FASCAP? Miguel Fajardo. Es que, por ejemplo, ahí tienen que mirar el número de la casilla que tengan ingresos operacionales. Sí, o sea, yo la tengo en la E. Yo la tengo en la E, entonces, E, en la casilla que esté. Profe, bajas un momentico para comparar los resultados, a ver si me dio. Que hay medio bien. Ay, pene, Tacho. Sí. Entonces, muchachos, aquí la finalidad es que nosotros verifiquemos cuánto es el porcentaje que equivale nuestro 100% de ingresos. Entonces, por ejemplo, ya les expliqué comercio, el por mayor y el por menor tuvimos ventas, pero el 16% de esas ventas nos generaron devolución. El costo de la mercancía vendida equivale al 43%, el 43.95, el 44% de las ventas. Nuestra utilidad bruta, Miguel, apagamos micrófonos o creo que es Antonio. ¿Cuántos millones? No, yo lo tengo apagado. Antonio, entonces, era el que lo tenía prendido, ya lo apagué. Entonces, es importantísimo que verifiquemos a cuánto equivale cada porcentaje de los ingresos que nosotros hemos tenido, así, tal cual como cada uno de los rubros. Entonces, ¿a cuánto equivale el total? Chicos, apaguemos el micrófono, por Dios. John Perea, apagas el micrófono. William Enrique, apagan el micrófono. Entonces, ¿a cuánto equivale del total de los ingresos? Por ejemplo, construcciones y edificaciones, el 6x143. ¿Listo? ¿Cuánto equivale el equipo en cómputo? El 0,77. ¿Listo? Cristian. Profe, disculpe, una preguntita. Esto, lo que explicó la fórmula, sí, listo, ya yo las hice, todo está bien. Pero ahora revisando aquí, ahí donde usted tiene total activo corriente, ¿cierto? Estamos, o sea, me refiero en el análisis horizontal. A mí me da que es positivo y hay varios que me he fijado y me están dando, o sea, yo los tengo negativos. Pues, perdón, positivo y usted ahí lo tiene negativo. Pero ahí no hay ninguno de los dos valores, son negativos. Tienes que tomar año 2020 menos 2019. Pilas con eso. A veces toman 2019 menos 2020 y por eso les da positivo. No, profe, o sea, por eso, mire, o sea, poniéndole solamente este ejemplo para que me entiendes ahí donde dice, total activo corriente, seis mil, seis mil millones novecientos cuarenta, o sea, eso está positivo, ¿cierto? Menos del lado, cinco, está también, y es menos el valor porque da negativo ahí, ese, 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 porque da allá negativo, sí, ese. Por eso te estoy diciendo, porque tomas año 2020 menos 2019. El año 2020 es inferior al 2019, por ende te va a dar negativo. Tú estás tomando año 2019 menos 2020. Sí, 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 listo ya. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Gracias.